Comenzando con ¿Por qué ahora? del gran Edi Gutiérrez, seguido por Regalo del Corazón de Isaías Barrios y finalmente con Los Sentimientos del Alma del gran Chico Purio Ramírez Música Porque si ya no te espero, tú me olvidaste primero, porque sabrán que ahora vendrás Ocuparon tu lugar, que en mi vida dejaste, fuiste tú quien me fallaste, tarde será para regresar Música Y no vuelvas más, ni siquiera pienso verte, en mi mente te borré Oye, río de mi suerte, al ver que te olvidé Oye, río de mi suerte, al ver que te olvidé Música No llores más, volte a pensar, en vez de amar, o gastes más No llores más, volte a pensar, en vez de amar, o gastes más Oye, río de mi suerte, al ver que te olvidé Música 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 Regalo el Corazón Regalo el Corazón, ya no lo quiero En Cuestiones de Amor, es muy sincero Voy a regalar porque estás solito y yo tengo miedo Que se vaya a enfermar, tiene quien amar, cual que lo quiero Regalo el Corazón, ya no lo quiero En Cuestiones de Amor, en Cuestiones de Amor, es muy sincero Voy a regalar porque estás solito y yo tengo miedo Que se vaya a enfermar, tiene quien amar, cual que lo quiero Música Pobre Corazón, dentro de mi pecho, está sufriendo No tiene a quien amar, en esta soledad se está consumiendo Pobre Corazón, dentro de mi pecho, está sufriendo En esta soledad, no tiene a quien amar y se está consumiendo No tiene a quien amar, en esta soledad, no tiene a quien amar, cual que lo quiero Ahora chicos, sensación, a la cruz Música Pobre Corazón, dentro de mi pecho, está sufriendo Música Yo te quiero con el corazón, no me desprecias al sentirte amada Así en la vida nada está completo, cuando se quiere más se desengaña Ay que fracaso tengo en el amor, hoy que te quiero con el corazón Tú me desprecias al sentirte amada, tú me desprecias al sentirte amada Así en la vida nada está completo, cuando se quiere más se desengaña Ay que fracaso tengo en el amor, tú me desprecias al sentirte amada, tú me desprecias al sentirte amada Así en la vida nada está completo, cuando se quiere más se desengaña Porque te quiero con el corazón, tú me desprecias al sentirte amada Así en la vida nada está completo, cuando se quiere más se desengaña Ay que fracaso tengo en el amor Música Y si me están matando los sentimientos del alma Morena del alma mía, me estoy muriendo de cabangas Ay los sentimientos del alma Ay los sentimientos del alma Ay los sentimientos del alma Música 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 Donde el alma son los sentimientos del alma Donde el alma morena de mi vida son del alma Música 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 Y los sentimientos del alma Los sentimientos Música Ahí está el estilo de Anel Cruz Anel Cruz Música Bueno, ahí está el estilo de Anel Cruz Vaya...